¡Ja, ja, ja! Amigas y amigos de All In Sports, qué gusto saludarlos, su amigo Juan Pablo Simón, en este, su canal All In Sports, para platicar de tenis, el abierto de Australia, y otra noche mágica, otra madrugada inolvidable, un partido más a cinco sets, han sido tres de cuartos de final, ahora fue el ruso, Daniel Medvedev, quien suplicando a la divinidad, poder pensar qué haría Novak Djokovic ante dos sets en contra. De Félix Auger, quien sin duda alguna, el canadiense dio el mejor partido de su vida, y no le alcanzó, porque los poderes de Nole llegaron al ruso, y así, el ruso se convirtió en el primer tenista de este Australian Open, en lograr remontar dos sets en contra, iniciando el partido. Así es que es tremendo todo lo que ha sucedido, han sido tres cuartos de final con partidos a cinco sets, algo que nunca había sucedido en la historia, y ahí está el cuadro, ahí está cómo están llegando a esta etapa final. Para México es una gran noticia, estamos muy felices, son los cuatro semifinalistas los que estarán en el próximo abierto mexicano de tenis, así es que no podíamos estar más felices, ahorita les vamos a presentar toda la lista de jugadores que van a estar aquí ya seguros más, los de la cual y obviamente, pero ahorita les vamos a presentar al final del video, todos los tenistas que van a estar en el abierto mexicano de tenis. Y así está, estamos a un partido, dos grandes semifinales, Rafael Nadal enfrentando al señor Mateo Berrettini, y el señor Tistipas ante Daniel Medvedev. Ya son más amigos aparentemente Medvedev y Tistipas, pero debemos reconocer que han sido enemigos muy cercanos, de hecho Medvedev hace no muchos meses decía que a él le caía gordo, ¿no? Y que para él era sana esta tipa de rivalidades, ¿no? Donde no se cayeran bien, donde hubiera ese pique. Sin embargo, fíjense, el mismo Tistipas ayer decía, ¿no? No, ya ahorita en las ATP Finals tuvimos mucho tiempo para convivir y para arreglar las cosas, no he estado en comunicación con él, pero sin duda ya no es lo mismo que antes, ¿no? Así es que bueno, vamos a ver qué partidazo nos van a regalar. Medvedev lo que hizo fue increíble, porque no fue que haya bajado el nivel Félix, porque la verdad es que Ojea Aliassim mantuvo un nivel elevadísimo todo el partido, incluso hasta el final, nunca se cae. Siempre está, está. Chequense, ahí está la frase que les digo. I didn't really know what to do. No tengo idea ni qué hice, ¿no? Solo me pregunté a mí mismo, ¿qué haría Novak? Eso lo hizo en la entrevista que le hacen pospartido y provocó abucheos de cierta parte del sector. Otros lo aplaudieron, se rieron, pero la realidad es que bueno, fue un súper, súper guiño de Medvedev, quien siempre ha dicho, y han presumido mucho su amistad, definitivamente Esverev y Medvedev son los dos grandes amigos de Novak Djokovic, ¿no? Y bueno, fue increíble, porque el estadio estaba vuelto loco, vivieron un partidazo de puntos increíbles, rallies larguísimos, ¿no? O sea, tremendos. Este, el saque del canadiense estuvo en su mejor día, estaba dificilísimo. O sea, no era tanto que estuviese jugando muy mal Medvedev, sino que el canadiense no lo dejaba jugar y lo empezó a hacer caer en una ola de imprecisiones que lo hacían entrar en un hoyo sin salida. De hecho, en el tercer set estuvo muy reñido hasta que logra por fin quebrar en una oportunidad, después de que O'Shea Leacima había tenido oportunidades para quebrar, este, y a partir de ahí empieza a cambiar el juego, ¿no? Pero definitivamente fue un partido trepidante, electrizante, los dos dieron todo, demuestran que el tenis está sano y listo para la era fuera del Big Tree, post Big Tree. Definitivamente siempre vamos a extrañar a nuestro querido y amado Big Tree, pero la realidad es que viene, como les digo, una era súper abierta, súper ecléctica, ¿no? De todas partes del mundo, ya vimos que incluso hay una tenista iraní que está triunfando en el Challenger, en el Junior de allá de Australia por primera vez, ganó un iraní un partido. Así es que el tenis está cambiando, ya no es la Next Gen, olvidemos el término de la Next Gen, ya son la generación del hoy. Por eso yo digo, para mí hoy por hoy Medvedev es el mejor tenista del mundo, o sea, definitivamente, aunque vuelva Nole, le va a costar mucho trabajo. Porque si Medvedev gana este torneo, como parece ser, miren, ahí está el partido, no sabía qué pasaba, no entendía, ¿no? Cómo estaba siendo avasallado por su rival, ¿no? Si Medvedev gana, va a ser el primer lugar del ranking del ATP, ¿no? Entonces ya con números va a ser el mejor, ¿no? No solamente con tenis, que ya tiene muchos meses siéndolo, le ganó el US Open a Nole, perdió Nole. Bueno, Zverev gana las ATP Finals, o sea, no va a ser tan fácil regresar para Nole porque todos los tenistas están muy bien, ¿no? Rafa está demostrando que está en forma para poder pelear otros años, ¿no? Ayer Moyá lo escuchábamos diciendo, Rafa tiene en mente el 21, no se habla de eso, pero va por él. Obviamente es una meta y Moyá decía, yo estoy seguro que Rafael Nadal no se va a quedar en 20 Grand Slams, ¿no? Está a dos partidos, vamos a ver, ¿no? Aquí, miren, aquí cambia el partido de forma dramática, ¿no? Llegan al tiebreak en el tercer set, parejísimo. De pronto empieza a llover cuando le quiebra Medvedev a Oshir Galeazim, un mini quiebre en el tiebreak. Ahí deciden parar 10 minutos, cierran el techo y ahí cambia por completo el partido. Ahí lo gana el tiebreak Medvedev y a partir de ahí el partido empieza a tomar otra evolución. Fue muy triste por Oshir Galeazim porque la verdad es que merecía, merecía mucho más. Pero la verdad es que también Medvedev jugó muy bien, supo responder a toda la exigencia que le planteó el canadiense. Y bueno, nos regalaron un partido maravilloso, épico. Como les decía, llevamos tres partidos en estos cuartos de final que se definieron en el quinto partido. Nunca había pasado en el Australian Open. Solo porque Tistipas aplastó a Sinner, si no nos hubiéramos quedado con tres juegos de cinco sets, que así parecía, ¿no? Porque lo de Sinner, Tistipas parecía muy parejo. Y también Tistipas da el mejor partido de su vida, ¿no? Así es que bueno, va a ser una dura elección para el canadiense. Pero yo les decía, ¿no? Para mí es el tenista con mayor evolución del año pasado a este. Lo veo ganando mínimo, mínimo, mínimo algo en Masters 1000. Y por qué no pensar en Grand Slums. Estos chavos traen un tenis muy potente, traen una mentalidad muy grande. Se ve que lo del tío Tony, insisto, ha cambiado totalmente la personalidad de Oshir Galeazim. Así es que vamos a ver, ¿no? Se viene una semifinal entre Tistipas y Medvedev extraordinaria. O sea, yo espero que ahora sí las apuestas respeten mucho más a Tistipas. Digo, sí hacen favorito a Medvedev, pero que ya le den lugar. Yo la verdad se los decía en el anterior video. Yo no podía entender que a Tistipas no lo hicieran favorito ante Sinner, ¿no? Por la jerarquía nada más, ¿no? Ahí es donde dices qué ovole con las apuestas, ¿no? Y aquí, pues bueno, también, ¿no? O sea, el over se hizo de sobra. No nos fue bien en los picks, hay que reconocerlo. Este sí se hizo bien. Hicimos el de Collins, pero los demás no los logramos tener bien. Vamos a recuperarnos ahora. El over de Sinner es increíble que nos haya dado, ¿no? Que haya barrido de esa forma. Y este over se hizo de sobra, ¿no? O sea, aquí también las apuestas le dieron muy mal el partido, ¿no? Porque, pues obviamente, era mucho más rival del que decían Félix Oshir Galeazim, ¿no? Y Medvedev lo sufrió, ¿eh? Medvedev, fíjense. Esta foto fue la última que dejé del partido porque es muy representativa. Durante todo el partido, este, el choque empezó a generar mucha, mucha adrenalina en los jugadores, ¿no? Este, de pronto Medvedev empezaba a tratar de reaccionar a los gritos de Félix Oshir, haciendo jugadas increíbles e incentivando a la tribuna de que lo apoyaran, ¿no? Y entonces se compitió, se convirtió en una lucha de ambos, de ver quién se ganaba más a la tribuna. La tribuna feliz. Estaban fascinados. Ellos entregados a los dos tenistas, la verdad, mis respetos los australianos, porque festejaban todos los puntos de todos, ¿no? Ellos estaban disfrutando su show, su noche. Y esta expresión, que no es muy común en el ruso, pues lo dice todo, ¿no? El ruso tiene que estar, como Federer, aprendiendo a expresar sus emociones, ¿no? Como Nadal le enseñó a Federer, ¿no? El ruso definitivamente se ve que está trabajando en esos procesos emocionales, y cuando los controle y los lleve al 100, uf, aguas, ¿eh? Porque, les digo, o sea, el campo de dominio que tiene Medvedev en el ATP Tour es muy, muy amplio por los años de vida que le quedan, y el tenis tan especial que tiene, ¿no? Así es que vamos a ver, vamos a ver, ahí está la risa, ¿no? Cuando invoca a Novak Djokovic, cuando dice que él trató de pensar que haría Novak para ganar un partido así. Y ahí está, ahí está. Miren, es la misma fotografía, desde más lejos, pero con ese rostro de furia total, de euforia absoluta, tras haber logrado remontar un partido durísimo, porque de verdad parecía que Félix Orger echaba al sembrado número uno de Australia. Pero no, y aquí está el segundo sembrado, señoras y señores, el señor Tistipas. Impresionante, ¿eh? Partidazo también, ¿eh? De hecho, al final del partido le mando un mensaje a su doctor y le dice, ya ves, tú no creías que iba a estar yo aquí, y mira también dónde estoy, al estilo Rafael Nadal, ¿no? Los jugadores retándose a sí mismo y yendo al extremo en condiciones muy complicadas, un calor tremendo allí en Australia. Digo, hoy no tanto como ayer, pero de todos modos ya sabemos que siempre Australia es muy difícil. Entonces, a mí, a mí de verdad, ¿no? Yo ayer les decía, yo no entiendo cómo es que las apuestas no tienen favorito a Tistipas, ¿no? Me parecía increíble. Ahora, fíjense, este, Tistipas es más 200 en Momio y Medvedev es menos 250. O sea, el partido va a estar muy, muy parejo. Del juego anteciner hay que decir muy poco, ¿eh? Este tipo dio un partidazo y nunca lo dejó entrar al juego al italiano, ¿no? A mí el italiano me empieza a dar ciertas dudas en cuanto al temperamento y la intensidad que requieres para las grandes alturas del tenis. Lo veo en ciertos momentos medio apático. A pesar de que ganó todos los partidos sin dejar sets, este, yo ya venía teniendo esa sensación y ayer me cae completamente el 20 de que sí es así, ¿no? O sea, Sinner tiene que también trabajar en lo emocional, tiene que trabajar muchísimo en trabajar esa intensidad que debe de manejar. Porque en estos niveles, si tú no tienes ese fuego, como les decía de Medvedev, que saca esa furia atorada, este chico lo tiene que hacer. Porque si no, no va a dar ese paso, ¿no? Lo que sí trae Alcaraz, esa furia desenfrenada que Alcaraz sí lo vemos, ¿no? Que la trae, ¿no? Tistipas también, ¿eh? Ahí va sacando, sacando siempre esa furia. Y ahí está. Siempre infravalorado, siempre menospreciado, pero ahí está, ¿no? Yo en este partido de Tistipas contra Medvedev definitivamente me voy a quedar con el over, ¿no? El over de 39.5 games en todo el partido. Nos vamos a quedar con las altas. Definitivamente es un partido de pronóstico muy reservado, ¿no? Yo creo que Tistipas tiene oportunidades de ganarle a Medvedev, pero después de lo que hizo Medvedev, aquí la única buena noticia para Tistipas es que Medvedev jugó un partido de cinco horas y él viene fresco de casi, casi haber tenido un día de campo ante Cíneras. Y es que vamos a ver, en el hoy, ambos están impecables. Se conocen a las mil maravillas. De hecho, pues ya lo saben, ¿no? El head-to-head entre ambos es favorable a Medvedev, pero los últimos tres partidos son dos victorias para Tistipas y una para Medvedev, ¿no? Recordemos que se vieron las caras en el año anterior en Australian Open. También gana autoritariamente Medvedev en tres sets, pero hay revancha seis meses después en París donde Tistipas gana en tres sets a Medvedev. Así es que, bueno, hay, como siempre, muchas rencillas entre estos dos y qué bueno, ¿no? Qué sano. Sin duda alguna, una de las actuales rivalidades incipientes dentro de la Tepetur más interesantes y qué bueno, los vamos a tener en Acapulco, ¿eh? No lo olviden. Así es que, bueno, yo me voy a quedar, como les digo, con el over. Y en este partido, como les dije, me voy a quedar sin duda también con el over. Rafael Nadal es favorito, fíjense, por poco. Recordemos que estamos hablando que en Tistipas Medvedev son el sembrado uno y dos y estos son el sembrado siete y... Este... Seis y cinco. No, perdón. El sembrado seis y siete. Así es. ¿Por qué? Porque recordemos que Rafael Nadal es el número cinco del ATP y Berrettini es el número siete, ¿no? Así es que, en definitiva, va a ser un partido tremendo, muy parejo. El saque de Berrettini está impecable. Nadal también sorprendiéndonos en una nueva faceta de un Nadal sacador muy inteligente, arriesgando. Tuvo demasiadas dobles faltas el último partido. Fue el partido con más dobles faltas en su carrera, ¿eh? Fíjense, pero está arriesgando, lo decía Moyá. Dice, él está decidiendo ir por mejores primeros servicios, aunque eso le cueste algunas dobles faltas, ¿no? Y se vio. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que Nadal, después de lo que supera con Chapo Balov, después de cómo tras ir muy fácil en el juego y se ve atrás y enfermo y logra sacar adelante eso, está muy fuerte mentalmente, ¿no? Ya lo conocemos. Y Berrettini, pues ni se diga, ¿no? O sea, también Berrettini ha tenido un torneo extraordinario. La forma en la que le gana a Monfils es increíble, porque Monfils también se le viene encima cuando parecía muy tranquila la cosa. Y el italiano logra tener el temple, la cabeza, para lograr sacar el resultado. Y definitivamente es increíble, ¿no? Se enfrentaron solo una vez en semifinales del Open de Australia, del US Open. Ganó Nadal en tres sets. Así es que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué semifinal tenemos. Es un partido súper, súper emocionante. Seguramente va a ser el primer partido. Recuerden que estos dos partidos van a ser mañana en la noche madrugada del jueves para amanecer viernes aquí en el continente americano. Antes de que pasemos con nuestras chicas, aquí nada más. Me quedo con Rafael y con Berrettini. Yo me voy a quedar con el over de 38 y medio. Definitivamente es otro partido de una paridad tremenda. Difícilmente creo que pase lo que pasó con Siner Tistipas. Puede ser, obviamente, ¿no? Aquí en el tenis ya sabes que no podemos descartar absolutamente nada. Nadal es favorito con un momio de menos 188 y Berrettini tiene un momio de más 150. O sea, las apuestas ven más probable que Berrettini le gane a Rafael Nadal que Tistipas a Medvedev de acuerdo a los momios. El over under es de 38.5 juegos totales. Me voy a quedar definitivamente con el over. Y bueno, obviamente, si quieren Rafael Nadal, yo sí creo que Rafa va a ganar. Está a dos partidos de la gloria. Hay demasiado en juego. Fíjense, ¿no? O sea, lo que son las semifinales perfectas, como las llamamos, ¿no? O sea, uno busca el 21, como Rafael Nadal. Medvedev, que es el número uno del mundo en este torneo, busca el número uno del mundo del ATP tras terminar este torneo, si gana Australia. Tistipas busca su primer gran slam. También Berrettini busca su primer gran slam. Así es que la mesa está puesta. Por todos lados hay historias fantásticas y cosas que no nos podemos perder, ¿no? Creo que desde hace más de 10 años no había un abierto de Australia donde los ocho representantes de las semifinales, tanto de hombres como mujeres, ya hayan estado alguna vez en esta instancia, ¿no? Esto te habla de lo parejo que está el torneo definitivamente, ¿no? O sea, está tremendo, ¿no? Y luego ya hablemos de las chicas. Tremenda es Viatek. Se vio en un peligro espantoso. O sea, por poco le ganan, ¿no? La verdad es que la Estonia esta es tremenda, la verdad, buenísima. Dio un partidazo. Estuvo a nada de llevarse el juego. Pero al final la polaca logra mantener el partido. Vean, esa es la foto del día, ¿no? Vean la emoción. Vean el momento de euforia de la tenista polaca porque la verdad es que Canepi le dio un juego tremendo, ¿no? O sea, fue muy superior a ella los dos primeros sets. De hecho, nosotros les dimos el dos sets a ganar, ¿no? Pero la verdad, ¿no? O sea, de milagro le logra quebrar en el segundo set porque estaba a nada de llevarse el juego. Y bueno, al final la polaca logra ganar, llevarse el partido y va a enfrentar a una estadounidense durísima, ¿eh? Durísima que le ganó a Alice Cornet, a la estadounidense, en doble set, corrido. 6-1 el último, la aplastó. O sea, de verdad, la francesa que venía muy bien la hizo polvo. Así es que este va a ser un partido durísimo, ¿eh? Después de estas dudas que mostró Sviatek en este encuentro ante la Estonia, ¿no? Así es que vamos a ver. Yo me voy a quedar en este partido. O sea, está súper parejo. Casi, casi, Iben. Iba a Sviatek. Sviatek tiene menos 150 de momio. Y Daniel Ross Collins tiene más 120. O sea, está súper, súper pareja la situación. Es que ya en estas instancias, ustedes saben que a mí me encanta jugar los overs. Para mí son partidos muy, muy parejos. Definitivamente yo creo que ese 21.5 juegos totales me lo va a quedar. Aunque yo sigo pensando que va a ser Sviatek contra Barty la final. Porque la verdad es que la polaca supo, supo reponerse, supo volver a encontrar su tenis y sacar un partido que, insisto, parecía perdido, ¿no? Entonces, para este tipo de tenistas que ya han ganado Gran Islam y que tienen experiencia, pues ese tipo de situaciones las pueden ayudar mucho, ¿no? Y ya luego en el otro partido, ya se los habíamos comentado, ¿no? Este, Ashley Barty, menos 450, demasiado favorita ante Madison Kiss. Este, nos vamos a quedar con, a ganar en dos sets. Lleva 70 games, este, sin tener quiebre en contra Barty. O sea, no vemos cómo, por mucho que esté muy bien la estadounidense, yo creo que va a ganar a dos sets la australiana. De hecho, el partido con mayor audiencia en todo este Australian Open hasta ayer fue el de Ashley Barty ante, ay caray, el partido de ayer de Ashley Barty fue ante, este, ante Pegula, ante Jessica Pegula. Este, el de mayor audiencia en todo este Australian Open, ¿eh? Esa es la expectativa que tiene, es obviamente en suelo australiano, esa es la expectativa que tienen los australianos de tener por fin una campeona en casa, ¿no? Es igual que yo con esa necesidad que tengo de tener un mexicano, que por cierto, el mexicano Rodrigo Pacheco volvió a ganar en dos sets otra vez. Ahí está ya, metidísimo, ¿eh? Ya se los comentamos ayer, estamos muy emocionados. Va a ser un partidazo ante el otro paraguayo, uno de los mejores sembrados del torneo junior, ¿eh? A ver, vamos a ver qué tal, porque se viene un duelazo, duelazo de latinoamericanos. Así es que, bueno, en este partido, como les decía, yo me quedo con el, con el over, con el over, con a ganar en dos sets, en menos 167 para Ashley Barty, definitivamente. Y señores, lo que les comentaba ya para cerrar este video, es tremendo, es espectacular. Son cinco top tens del ATP Tour en el próximo abierto mexicano de tenis 2022. El señor Raúl Zurutuso hizo una chamba increíble y extraordinaria. Son diez jugadores top 25. Le ganamos la batalla a Dubái, definitivamente. Hoy tenemos prácticamente un torneo Masters 1000. Y bueno, ya estamos preparando todo para poder hacer una cobertura presencial allá en el abierto mexicano. Increíble. Ahí está el primer sembrado. Daniel Medvedev, hoy el número dos del ATP, podría llegar como el número uno del mundo si es que gana Australia. Y como les digo, los cuatro finalistas del torneo australiano del primer Gran Slam del año, Alexander Esverev, Tistipas, Nadal, Berrettini, Cameron Norrie, Pablo Carreño Busta, Taylor Fritz, que está en gran momento, John Sinner, que es un clásico del torneo, Lorenzo Sonego, de gran, gran nivel el italiano, Dimitrov, quien también es un clásico, Raylio Pelka, igual forma, Carlitos Alcaraz, la nueva estrella. Ahí está, con su número 31. Francis Tiafoe, también otro muy, muy frecuente invitado del abierto mexicano. Dusan Lajovic, Tommy Paul, gran raqueta norteamericana. Sebastián Corda, también un hijo de la casa, un consentirazo del abierto mexicano, este chico estadounidense. Laszlo Desyere, Benoit Perre, Pablo Andújar, ¿qué tal? Viene Broxby, este chico estadounidense maravilloso, que a todos sorprendió en el pasado US Open. Ese me da mucho gusto, tengo muchas ganas de verlo. Marco Cirón, también estadounidense, y Brandon Nakashima. Ya sabemos que antes el abierto mexicano, cuando era de arcilla, era la casa de los españoles. Sigue siendo, tenemos muchísimos españoles en el Main Draw, pero ahora también se empieza a convertir en una casa muy, muy frecuente de los tenistas estadounidenses. Y eso nos da muchísimo gusto, porque eso también le da muchísima importancia y nivel al abierto mexicano, allá del otro lado de la frontera, que es tan importante para el tenis mundial. Esto es todo, ya nos alargamos, iba a ser cortito, pero es imposible con tanta historia que contar, con tantas cosas que están pasando. ¿Ustedes qué creen? Estamos a dos partidos de definir demasiada historia en el Australian Open. Nadie pudo haber imaginado este arranque de año hace un mes, cuando estábamos terminando el 2021. Absolutamente nadie pudo imaginar que estas instancias íbamos a estar con un Australian Open tan abierto que puede ser para cualquiera. La verdad es que cualquiera de los cuatro puede ganar, porque tienen el nivel de ganarle a cualquiera de sus rivales. Así es que prepárense, porque vienen dos noches más increíbles y extraordinarias. ¿Tú qué piensas? ¿Quién se lo queda? ¿El español? ¿El italiano? ¿El griego? ¿O el ruso? ¡Ay, nanita! Esto se pone buenísimo. Recuerda, si te gustó el video, regálanos like. Suscríbete a nuestro canal, eso nos ayuda muchísimo. O síguenos en nuestra fanpage, ya somos más de 26 mil y de hecho estamos llegando a 6 mil en nuestro canal de YouTube. Así es que venga, ayúdenos a romper esa barrera de los 6 mil y gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Recuerden que ya tenemos cuenta de PayPal. Si en algún momento nos pueden apoyar con alguna donación, con algo para poder seguir haciendo este trabajo que hacemos con tanto cariño, pues se lo vamos a agradecer con el alma. De verdad, cuídense muchísimo. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Que tengan un excelente ombligo de semana. Esto fue All in Sports. Recuerda, somos tu mejor jugada para apostar. Nos vemos la próxima.